Hoy en el día de hoy hemos presentado el nuevo sitio web que se enmarca dentro del programa Universidad Transparente que fue impulsado por las autoridades de la Universidad Nacional de La Rioja y aprobado por el Consejo Superior de nuestra universidad. Este nuevo sitio web tiene entre sus múltiples características muchos datos y herramientas que el sitio web anterior no las tenía y un gran trabajo de digitalización de la información. Bueno, esta nueva página que hoy lanza la Universidad Nacional de La Rioja tiene un concepto dentro de todos sus datos, el concepto de transparencia. Esto es que la universidad abre a la comunidad universitaria y a la comunidad toda, todos los números que tiene la universidad. No solamente los números económicos de los ingresos y cómo gasta la universidad su fondo, sino también una serie de números que es el número de estudiantes, el número de graduados, el número de empleados, las obras que realiza la universidad, cómo se licitan, quién gana las licitaciones, los convenios que tiene la universidad y toda una serie de datos estadísticos que hacen a esta idea de la transparencia, de demostrar hacia toda la comunidad todos los números de la universidad. La universidad transparente es un concepto basado en una filosofía que tiene que ver con software libre, un tema muy técnico que los informáticos promovemos desde esta institución y vinculado a esto surge la idea de un gobierno en el que la comunidad acceda a toda la información a través de datos abiertos justamente, open data, ese es el término. Una de las particularidades que tiene el sitio web es que tenemos las estadísticas de los estudiantes, también están estratificados, organizados, de forma tal que uno puede conocer y saber la procedencia de nuestros estudiantes. Nunca la universidad ha mostrado estos números que hoy está mostrando. Bueno, que se hable de cuántos recibe como recursos propios que genera la universidad, que es el convenio que tiene con el Banco Patagonia, jamás se tuvo presente cuántos eran los ingresos y hoy están claramente puestos en una planilla que cualquier ciudadano puede bajarlo y puede mirarlo. Bueno, para que puedan conocer nuestro nuevo sitio web, pueden ingresar a www.unlar.edu.ar. ¡Gracias!